Y lamento que para muchos esto va a ser algo decepcionante, pero Es verdad que la reputación de un hombre sabio puede echarse a perder por un solo acto de locura Eso es verdad, pero yo no creo que es de eso que Salomón está hablando aquí Yo no creo que es de eso que Salomón está hablando aquí Yo pienso que Salomón sigue hablando del mismo tema del versículo anterior Un solo pecador destruye mucho bien Escuchen la traducción de la Biblia de las Américas Porque nos ayuda a ver mejor la conexión entre el versículo 18 del capítulo 9 y el versículo 1 del capítulo 10 Dice las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista de mal olor Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor En otras palabras un pecador destruye mucho bien El pecado de Acán hizo que el pueblo de Israel perdiera la batalla Y la necia decisión de Roboam el hijo de Salomón hizo que el reino de Israel se dividiera para siempre Todo lo que su abuelo y su papá habían logrado se destruyó en un instante Solo porque Roboam decidió dejar a un lado el consejo de los expertos que eran más sabios Y seguir el consejo necio de sus compinches Un solo pecador destruye mucho bien Queridos hermanos la necedad es peligrosa Es peligrosa para el necio y es peligrosa para todo el que lo rodea Y recuerden que aquí no estamos hablando de aquellos individuos que por su poca capacidad intelectual cometen errores No, estamos hablando de aquellos que aunque tengan un gran coeficiente intelectual Debido a su egocentrismo, debido a su falta de disciplina Siguen los dictados de su corazón La necedad es peligrosa ¿En qué consiste la necedad? Mis hermanos ¿Por qué los necios son necios? Esa es una pregunta interesante Ya que la necedad es tan peligrosa ¿Por qué los necios son necios? Salomón responde por la inclinación de su corazón En el versículo 2 del capítulo 10 El corazón del sabio está a su mano derecha Más el corazón del necio a su mano izquierda Los gobiernos humanos pueden ser vistos a menudo en esta tragedia ¿Cuál es la tragedia? Que los gobernantes ponen a sus necios favoritos Por encima de otros que son más calificados Eso es terrible hermanos Cuando los gobernantes ponen en los puestos clave del gobierno A sus necios favoritos Dicen Proverbios capítulo 26 versículo 8 Que el que le da honra al necio Es como el que ata la piedra a una onda Y eso que significa Bueno si tú vas a usar una onda Como la que usó David Cuando luchó contra Goliat Tú tienes que dejar la piedra suelta Porque de lo contrario la onda no funciona Si tú amarras la piedra a la onda La onda no sirve Y eso es precisamente lo que ocurre Cuando se le da honra a un necio Cuando se coloca a un necio En un puesto de honor Él no va a usar el puesto para bien Sino para mal Es un necio Y el asunto es mil veces peor Cuando el gobernante mismo es un necio Hay de ti tierra Cuando tu rey es muchacho Y tus príncipes banquetean de mañana Bienaventurada tu tierra Cuando tu rey es hijo de nobles Y tus príncipes comen a su hora Para reponer sus fuerzas Y no para beber La palabra muchacho que usa Salomón aquí No solo hace referencia a los que tiene Sino también a los que son inmaduros A los que son infantiles Independientemente de la edad que tengan Josías comenzó a reinar Cuando tenía 16 años Y fue uno de los mejores reyes Que tuvo Israel Roboam Fue coronado cuando tenía 41 Y su reinado fue un desastre Ese hombre no tenía Ni la menor idea De lo que él estaba haciendo El problema Es que ese tipo de gobernantes Como lo que se describe en el versículo 16 Tienden a rodearse De otros que son iguales que él Por eso Salomón dice Que estos príncipes No se levantaban de mañana Para pensar en la economía O como mejorar la defensa de la nación No Ellos se levantaban temprano Para seguir la borrachera del día anterior Son unos necios Mis hermanos Este es un mal tan terrible Que muchas veces Dios envía Ese tipo de funcionarios A una nación Para castigarla Dios usa Ese tipo de gobernantes Para castigar a las naciones Dicen Isaías capítulo 3 Versículo 4 y 5 Y les pondré jóvenes Por príncipes Y muchachos Serán sus señores Hay otra traducción que dice Niños caprichosos Serán sus señores Y el pueblo Se hará violencia Unos a otros Cada cual Contra su vecino Y el joven Se levantará Contra el anciano Y el villano Contra el noble Debemos seguir El consejo de Salomón Sobre todo Cuando tenemos Que lidiar Con aquellos Que están En autoridad Y no tienen Un buen carácter Y esto no solamente Se aplica A nuestra relación Con el gobierno Se aplica Al hogar Hay hermanas Que están casadas Con hombres Que no tienen Un buen carácter Se aplica En el trabajo Hay personas Que tienen jefes Que no tienen Un buen carácter Esto se aplica En el gobierno En la oficina El punto es Mantén la calma Reacciona Con mansedumbre Condúcete Con precaución Y nunca Pierdas El control De ti mismo Una pequeña Distracción Puede Tener resultados Fatales Y en el mejor De los casos En el mejor De los casos Hacernos la vida Más difícil Versículo 10 Si se embotara El hierro Y su filo No fuere amolado Hay que añadir Entonces Más fuerza Pero la sabiduría Es provechosa Para dirigir Después Tener